Vamos del otro lado del estudio con Paco Seaf. Creo que vamos a desayunar, ¿no, Paco? ¿Tú qué juguito te desayunas? Vente, Rendón, vente. Porque te veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Vente para acá. ¿Tú regularmente de qué te tomas tu juguito? Mira, a mí me encanta la papaya. Me encanta la papaya y la piña es uno de los jugos favoritos para mí. Sí, sin duda. Pues fíjate, yo creo que te va a caer muy bien. Está con nosotros David Magallón. ¿Cómo estás, David? Él es orientador naturista y vamos a hablar de la jugoterapia. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oye, siempre se trabaja, o por lo menos algunos nutriólogos dicen, no, es que no hay que comer mucha fruta porque tiene azúcar y entonces uno engorda. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Hay que hacer una combinación balanceada realmente. Eso es lo que se tiene que hacer. Muchas de las personas que tienen, de hecho, diabetes, tienen miedo a consumir algunas frutas por lo mismo, porque piensan que si comen muchos azúcares van a tener ese problema de que les pueda dar alguna enfermedad más grave o que puedan tener un ataque sobre el acceso de tener muchísima azúcar en ese momento en el cuerpo. Claro. Entonces, lo que se tiene que hacer es una combinación balanceada realmente y tener un desayuno nutritivo y que además es súper barato. Muchas personas tienen ese miedo de que puede costarles muchísimo el poder consumir un jugo en las mañanas o por las prisas no poder prepararlo, ¿no? Claro. Eso es importante. Oye, a ver, pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles podrían ser las bondades, los beneficios de esto, de la jugoterapia, de no tomarnos nada más el tradicional jugo de naranja en la mañana? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero hay que bajar los triglicéricos en muchísimas de las personas. No tiene que estar enfermo uno para tener que bajarlos. Entonces, el colesterol igual, muchas de las personas tienen el colesterol alto y no se dan cuenta, muchas veces les llega a pasar que cuando están sentados se llegan a dormir un rato y se les pueden adormecer los brazos o las piernas y esto es porque no hay una buena circulación. Entonces, para ello utilizamos, por decir, la piña. La piña te permite que puedas tener un buen proceso digestivo y además te permite que no haya inflamación en tu cuerpo. Esto te ayuda en el estómago. Muchas personas tienen el problema de que se les inflama el estómago. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si ustedes consumen todas las mañanas un jugo de piña y lo combinamos un poquito con el nopal, el nopal que te va a ayudar con esa fibra que tiene, te permite que empieces a que tu sangre tenga mayor circulación, a que puedas empezar a deshacer grasa, que es lo que mucha gente tiene miedo ahorita. Y que si te has dado cuenta ahorita, las personas quieren hacer mil dietas, quieren intentar aprovechar de una u otra manera todas aquellas bondades que miles de productos les ofrecen y que realmente no te pueden hacer nada. Además de todo, mire, yo no sé si usted está viendo lo que tenemos, todo se ve fresco, todo tiene un aroma muy agradable. Ya está con nosotros Cari Correa, fíjense nada más, que además de todo ya es partidaria de la jugoterapia. Así es. Bueno, a mí me encanta, soy fan de lo que le llaman el jugo verde, que es como muy clásico también para las personas que les interesa hacer dieta. Que trae, a ver si no me equivoco, nopal, piña, apio y naranja. Y naranja. David, ¿qué jugo nos vas a preparar hoy? Para que la gente que está ahí en casa, están levantándose, ¿con qué bondades? ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Vamos a empezar con el jugo de naranja tradicional, que bueno, es algo que nos va a ayudar muchísimo a todos. Y que, bueno, si lo combinamos nosotros con el nopal, como estaba comentando ahorita, nos va a permitir que podamos empezar a diluir todas esas grasas y a quitar todos esos excesos que se nos van quedando en el cuerpo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta porque no estamos gordos, algunas personas no están obesas y piensan que están saludables, pero es importante que sí empiecen a consumir este tipo de alimentos, que nos van a ayudar a deshacer esas grasas y que no se nos queden. No existen productos mágicos. Muchas de las personas tienen ese miedo de que toman infinidad de productos que anuncian en la tele, en radio, y que piensan que en una semana van a bajar de peso. Pero no es cierto. No se puede. Nosotros lo que hacemos con la jugoterapia es permitirte que en ocho días empieces a ver cambios radicales en tu organismo porque empiezas a provocar que el intestino empiece a moverse. Sentirte bien. Eso es importante. Con la manzana le vas a provocar que tu cuerpo empiece a través de la pectina, que es uno de los ingredientes que tiene la manzana, le permitas que empiece a diluir todo ese tipo de problemas. A ver, David, prepáranos uno. ¿Cuál vas a preparar? ¿Qué te parece si empezamos con la piña? Ajá. O sea, este jugo, ¿cuál va a ser sus bondades? Bajar de peso, quemar grasa. Para quemar grasa. Sí. Uy, tome nota, por favor. Señora, señor. Más usted, señor, que la señora. Bueno, los dos. Los dos. Ahorita como están de vacaciones, sí. Los dos. Vamos a agregar nopal. Por lo menos hay que integrar un solo nopal. Muchas de las personas echan muchísimo nopal o le echan muchísima piña o muchísima naranja. Aquí vamos a invertir nada más solamente un trozo de nopal, pequeñito. No tiene que ser una gran cantidad. Vamos a partir así, para que lo puedan ver bien. Vamos a integrar lo que es la piña. Nosotros ya la traemos aquí. Igual, esto lo hacemos nosotros de la manera que pueda tener la piña el jugo necesario que no tenga que ser extraído a través de otros productos. Entonces, lo vamos a hacer con las manos para que se quede todo el jugo que necesita. Claro, eso es piña natural, ¿no? Piña natural. Importante que ahorita está de temporada. Entonces, hay muchísimas ventajas de poderlo integrar en este momento. Le vamos a quitar... Está más barata, ¿no? Exacto. Ese es el momento en que está baratísima. Le vamos a quitar la parte que es el centro, porque esto no lo vamos a utilizar. Vamos a integrar apio. Mira, esto es... Es el famoso jugo del cual yo hablaba, ¿no? Exacto. Vamos a integrar un pedacito también. No tiene que ser muchísimo. Eso es importante. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Avena. Ah, eso no me la sabía, ¿eh? Sí, la avena nos va a ayudar a diluir completamente toda aquella grasa que se nos queda en el cuerpo. Sí. Esto también nos ayuda para las personas que tienen muchísimos problemas de mala circulación. Sí. Les va a ayudar muchísimo a la circulación. Si ustedes en la mañana se desayunan manzana con avena, van a tener realmente un desayuno que les va a ayudar a que puedan empezar a limpiar realmente la sangre. Claro. Vamos a purificar la sangre. Y no va a engordar. Este jugo también. Ese es importante. No va a engordar. Vamos a utilizar otro producto que se llama Magic Silver. Es la plata coloidal. No sé si han escuchado hablar de ella. La plata coloidal lo que nos provoca es limpiar el estómago, es matar todas aquellas bacterias y bichos que existen en el estómago. Esto puede ser podértelo poner en una herida que tengas. Sí. Te puedes aplicar también Magic Silver. ¿Eso no se puede comprar? ¿Dónde se consigue? Lo tenemos en los centros Salud Alternativa. Ajá. Y en un momento, si nos permites, vamos a regalar algunos. Claro. Porque realmente te ayuda para poder desparasitar y desparasitar todas las verduras. Sin que dañe. Como desinfectante. Exacto. Ves que hay muchos productos que le puedes echar a las verduras, pero siempre le quitan algunas proteínas. Esto es natural completamente. Y se puede ingerir como tú lo estás echando. Exactamente. De hecho, si tú te lo tomas en este momento, puede ser bebido así. Te va a ayudar a limpiar el estómago. Y no sabe mal. No, no tiene sabor. Ah, sin sabor. Si quieren verlo. Como agua. Exacto. Exacto, es como agua. ¿Me permites tantito? ¿Y si por ejemplo nos acostumbramos a tomarlo normalmente todas las mañanas, no llega a causarnos tampoco en el bondad? No, de hecho, si lo consumieran ustedes dos o tres veces al día, les va a ayudar muchísimo. Vamos a agregar 500 mililitros más o menos de jugo de naranja. Eso. Esto va a ser para mí, muchachos. Exacto. Muy bien. Y lo vamos a licuar. Esto es importante. Nosotros lo que buscamos es que no tengan que hacer un gasto adicional, que sea muy económico. Y que es muy sencillo y que cualquiera lo pueda hacer también en su casa, ¿no? Lo puede hacer en casa. Mira. Muchas personas se preocupan porque no tienen un extractor de jugo. Claro, en la licuadora. Con la licuadora basta. ¿Me permites este vasito para que lo hagas? ¿Eh? ¿Quieres el amarillo? Sí, está muy grande, correcto. ¿Qué quieres luego, luego? Está bien, les comparto. Luego, luego quieres acabar de todo el jugo. Ok, gracias. Es sencillísimo. Es sencillísimo. Permíteselo, tú si quieres. Porque Rendón también lo veo con mojitos de mucha hambre. Paco, por favor. No. Adelante. Realmente es riquísimo. Muy bien, ¿eh? No tiene ningún problema. Y recuerden que pues es saludable y económico. Esto nos puede costar alrededor de 15, 20 pesos. Está muy bueno, ¿eh? No, no, yo nunca lo había probado con avena. Con avena, ¿verdad? Un poco muy rico. Exacto, sí. Y la avena recuerda que te va a mover la grasa, te va a quitar todos esos problemas que tienes de circulación y que realmente es riquísimo y saludable y económico. Eso es importante. Oye, a ver, danos la dirección y los teléfonos de estos centros de salud alternativa, Adel. Claro que sí, estamos nosotros ubicados en lo que es Ixtapaluca. El teléfono es el 5025-4327 y también tenemos el 5339-6693. Y si me permites, nos gustaría regalar 100 consultas en los dos centros. Tenemos uno en Insurgentes. Vamos a regalar 100 consultas para las personas que quieran bajar de peso o que quieran ir a revisarse realmente todo lo que tiene que ver con la circulación y que no es que tengas que estar gordo o obeso para que sientas que estás mal. No, puedes ser delgado y puedes tener problemas de circulación. Entonces, no pasa nada que te demos una consulta y que te demos jugoterapia realmente. Claro, que les echen un telefonazo ahí a las oficinas. Claro que sí, claro que sí. Y vamos a regalar esas 100 consultas. Muy bien, pues David Magallón, orientador naturista, te agradezco mucho. Está muy bueno el juguito. No, al contrario, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Estamos para servirles. Gracias, David. Muy buenos días. Y miren, en este momento nos estamos enlazando nuevamente con Cintia Contreras. Ella está desde Ixtapalapa. Ya en estos momentos empiezan las actividades de la 165 Representación de la Pasión de Cristo desde este pueblo importantísimo de la Ciudad de México. Cintia, adelante, por favor. Esto es Canal M. Canal M.